Bueno mi gente yo soy Ferni Art y bienvenido a mi canal de YouTube Bueno mi gente hoy vamos a estar dibujando un retrato Hoy vamos a estar dibujando a Nachila Vogal Que a lo mejor habrá muchas personas que la conocen, otros no Pero todo aquel que es dominicano debe de conocerla Y sin más que decir mi gente empecemos a dibujar Bueno mi gente ya empezando vamos a comenzar a dibujar Vamos a necesitar el papel, también vamos a necesitar lápiz Vamos a necesitar también borradores, algodón, una brocha, un difuminador Y un poco de grafito en polvo Y ya aquí ya tendríamos ya con estos materiales Vamos a comenzar a dibujar Bueno mi gente ya aquí estamos realizando el boceto Que es algo sumamente importante, algo básico en el dibujo Vamos a comenzar a dibujar Vamos a comenzar a dibujar Vamos a comenzar a dibujar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Vemos ya que el dibujo comienza a tomar forma, porque al principio no se ve exactamente que es lo que estamos dibujando, pero ya una vez ya casi terminado el boceto, el dibujo empieza a tomar forma. ¡Suscríbete al canal! Después que terminamos el boceto, empezamos a colorear, por decir, el pelo. Siempre empiezo los dibujos de arriba hacia abajo, hay muchas personas que lo empiezan así por parte dispersa el dibujo, yo lo empiezo así, porque así el grafito es menos probable que se ensucie la hoja y eso. ¡Gracias! 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 me tomó mucho tiempo realmente porque cada detalle lo tomé en cuenta y todo eso y me encantó hacerlo el dibujo realmente mire como me quedo por verlo ahí en la cámara ok, ahí se puede ver bien o sea, me tomó como dos horas más que los otros retratos anteriores que había hecho y eso pero nada mi gente si este video llega a 100 likes cuando llegue a 100 likes voy a dibujar a un artista de música urbana de aquí de RD llénenme los comentarios, el artista que usted quiera la famosa, el alfa, el actual que usted quiera a todos los artistas del género urbano ustedes me dejan ahí abajo en los comentarios a todos los que ustedes quieran que yo dibuje yo los voy a dibujar inmediatamente, ustedes saben si llega a 100 en esta semana, el próximo video ya ustedes saben que voy a dibujar a un artista de música urbana así que ustedes son los que saben sin más que decir suscríbanse en el canal para que YouTube le avise de que yo subo un nuevo video sin más que decir bye bye chau 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 chau